¿Qué es el recurso humano? De estas unidades tan decorosas y tan bien equipadas. Felicidades, gobernador, felicidades, secretario. Así lo aseguró la Secretaría de Salud Federal, Mercedes Juan López, al acompañar al gobernador del Estado, Rafael Marino Valle, a la inauguración del Centro de Salud de Servicios Ampliados de Tlachichuca, cuya inversión total supera los 20 millones 892 mil pesos. Son acciones que transforman. Estas son acciones que verdaderamente nos cambian la vida a todos. La salud es el derecho de todos los poblanos, de todos los mexicanos, que no puede ser el privilegio de unos cuantos, de los que tienen dinero para poder pagar a un médico particular o internarse en un hospital privado. El nuevo nosocomio cuenta con área de consulta externa, dental, ginecología, sala de partos, rayos X y de urgencias, pero sobre todo aquí se brindará atención de calidad. Lo más importante es que los médicos, las enfermeras y todo el personal que labore en las instituciones de gobierno entiendan quiénes mandan en este Estado y son los ciudadanos. Ustedes son quienes tienen el mandato, ustedes son quienes me dieron la oportunidad y por eso no vamos a permitir que haya malos tratos. Debemos sancionar con toda firmeza cualquier acto de prepotencia o de maltrato. Por cierto que este centro de salud beneficiará a casi 13 mil personas de 34 localidades cercanas. Está muy bien y hacía falta para tener mejor atención médica y pues siempre esa es la riqueza más importante, la salud. Muchas gracias porque la verdad esto es lo que hacía falta. Pues está muy bien, yo pienso que hacía falta algún hospital para que por alguna emergencia o alguien que estuviera enfermo y eso pues sí, la verdad sí nos hace mucha falta, yo pienso que sí estuvo más que bien, eso es lo que el gobernador dio. Antes tanto el gobernador como la secretaria de Salud inauguraron un centro integrador de servicios en la Junta Auxiliar de Tepatitlán. Que tuvo una inversión de 18 millones de pesos. Un centro integrador de servicios que incluye por supuesto un área en donde hay computadoras, un aula telemática, hay espacios para que pueda haber la cruzada de la alfabetización, que pueda haber también un espacio para educación a distancia, tenemos el comedor escolar, tenemos un área deportiva y también tenemos un centro de salud ahí mismo en los Tepatitlanes. Es de la mayor importancia tener este centro integrador en la parte educativa, en la parte de salud que finalmente son las dos áreas más importantes que requerimos para tener un desarrollo de Puebla como lo está planteando el gobernador. Teniendo salud y teniendo educación, todo lo demás puede venir poco a poco. Con imágenes de Adrián Rodríguez, Miguel Ceballos, Puebla Noticias. ¡Gracias!